Nos encontramos con el alcalde del distrito de Payasca, el señor Nicolás Risco. Señor Risco, tengo usted muy buenas tardes. Ya han transcurrido más de dos años su gobierno, ¿qué obras nos puede decir en su periodo hasta este momento? Bien, las obras tenemos varias, a dos años de mi gestión. Entre las principales tenemos un Banco de la Nación, un sueño hecho realidad de los payasquinos. Tenemos pistas y veredas entre las principales, la calle grande del distrito de Payasca. Tenemos canales de irrigación, tenemos losas deportivas, tenemos lo que son apoyos sociales, tenemos botiquines comunales, internet en instituciones educativas, equipamiento a las agencias municipales, con mobiliario y demás bienes que estas agencias municipales nunca los han tenido. Y lo más importante es que estoy combatiendo la desnutrición en mi distrito, entre ellos, sobre todo a los niños, y ahí están los programas sociales. Yo entiendo y la población conoce que son programas de gobierno, pero nosotros como gobierno local hemos tenido que hacer un censo, instalar un área del SISFO y muchos trámites, tanto en mi gobierno local como también en los ministerios en la ciudad de Lima. y resultado de ello ya tenemos los programas Juntos, Petición 65, Una Más, tenemos hoy en día ya está llegando el tema del balón de gas, su cocina, tenemos todos estos programas de inclusión social que está beneficiando a un buen porcentaje de la población. Y pero ahora, por ejemplo, para tener la población beneficiaria de extrema pobreza a este programa del gas, un requisito es que todos tengan su luz eléctrica, su medidor. Y eso también mi gestión lo ha hecho en todos mis centros poblados, cuyos testigos son la población de los caseríos. Es que por eso que desde acá saludo a ese respaldo que me da los caseríos y el pueblo de Payasca. Y también entiendo el divisionismo, la oposición de tres, cuatro personas, que es lógico que tienen la razón, el derecho de que estén quejándose, reclamando, cosas con mentiras, todo, pero la población lo obvia. Y muchas gracias a la población que me presta todo su respaldo al distrito de Payasca. Pese a la cantidad de obras que usted está mostrando, hay un sector de la población que está pidiendo su revocatoria. ¿Qué opinión le merece? Exactamente. No es un sector, sino que son dos familias. Que no es de hora, sino que siempre han hecho daño a Payasca. Esta familia han pasado por la comunidad campesina, los han destruido totalmente, se han llevado todos sus bienes, han hecho malos contratos, se han enriquecido. Y de prueba de ello ha habido payasquinos como un gran payasquino en Lima, Orestre Rodríguez Campos, brindó tantos apoyos a Payasca y nada llegó. Y esa familia se enriqueció, llegó para ellos, y hoy en día siguen resentidos de vivir fácil. Fácil de querer vivir de mi pueblo. Entonces no es la gran parte de mi pueblo, ni tampoco el pueblo, sino que son cuatro sinvergüenzas que están tomando, vagando, no tienen que hacer, entonces tienen que entretenerse en eso, sin ningún fundamento. Y yo también los entiendo su necesidad que tienen, pero que trabajen. Que trabajen, yo tengo un municipio a puertas abiertas, siempre les he invitado que vengan, fiscalicen, denuncien, y vean toda la documentación, cómo estamos trabajando. Sigo perteneciendo, porque hay que diferenciar. Yo he llegado a un cargo por democracia del pueblo, igual también el presidente, el consejero por democracia del pueblo. Y que la política maneja otro grupo, y que jamás a mí me han amonestado y siguen suspendidos. A lo contrario, soy un gran amigo del presidente regional, de nuestro amigo Álvarez. Nos hemos enterado que usted, en forma, digamos, voluntaria, está colaborando con los jóvenes payasquinos, en diferentes programas de educación. Cuéntenos algo eso, señor Risco. Así es, en los programas de educación, estamos trabajando con los niños, apoyando con paquetes escolares, con sus fotocopiadoras, con su internet, también con todo el sistema de computación, tanto con el tema de maestros, y también con equipos, porque los niños son lo primero, y primero la educación. Y finalmente, ¿qué le podría decir un mensaje a la población payasquina que lo ve? Saludarle y agradecer a través de su persona, a través de este medio que sé que difunde la verdad, que sé que llega a diferentes partes del mundo, pero en el marco de la verdad, repito, saludarles y decirles que sigan apoyando, no a mí, sino al pueblo de Payasca, apoyar a esta gestión que mucho necesita, mucho, mucho necesitamos, quizás por la distancia de la costa a la sierra, pero nosotros, yo vivo agradecido de la fortaleza de la población, de Dios, que Él va adelante como una roca, como usted verá, me encuentra acá en Lima, no tengo guardaespaldas, no tengo nada, yo ando solo, acompañado de Dios, haciendo mis gestiones, y decirle a la población que esto es lo que estamos haciendo, y que nos sigan apoyando. Y hasta el día que la población también diga hasta acá es, así que también lo diga Dios, pero el pueblo, no tres ociosos, ni vagos, ni sinvergüenzas, que puedan vivir fácil.